A todos nos pasó alguna vez, si, a todos nos pasó que quisimos empezar una vida saludable, empezar una dieta, cambiar nuestro físico o mejorar nuestros hábitos que eran una porquería. Entonces, ¿qué hicimos? Fuimos al supermercado, compramos una pechuvita de pollo, el arrocito, las verduras, todo lo saludable. Empezamos la dieta y al cabo de la semana nos fuimos dando cuenta que le faltaba sabor, que le faltaba diversión, le faltaba algo, porque obviamente que ningún pote de avena se compara a un buen postre esponjoso de chocolate, ni tampoco ninguna hamburguesa de soja se compara a una hamburguesa de McDonald's jugosa y llena de queso cheddar, pero hoy les vengo a traer la solución. Hoy les voy a presentar una receta que les va a volar la cabeza, es una receta que me encanta, que meto muy seguido en mi dieta y me ayuda mucho a conseguir todos mis objetivos fitness y ser constante en mi dieta. Y bueno, esta receta es Pollo KGC Fitness. Hola gente, ¿cómo va? Bienvenidos a un nuevo video. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Espero que de día es obvio, espero que todos estén muy bien. Yo recién me corté el pelo, ¿se nota? Es la segunda vez que me corto el pelo en cuarentena, parece que todo este encierro está haciendo que crezca todo mucho más rápido. Eso no es de lo que vinimos a hablar hoy. Hoy vinimos a hablar del Pollo KGC Fitness, de esta receta. Pero antes les quiero mostrar la nueva intro, así que quédense, relájense y disfruten del video. Ah bien, ¿y qué tal? ¿Les gustó? Bien, ahora les quería contar algunas cosas de por qué me gusta tanto esta receta. Obviamente lo primero es que está buenísima, es muy rica. Tanto para gente que esté en una dieta saludable, en una dieta fitness, pero también aplica para la gente que no tenga un estilo de vida así y que coma lo que quiera. Esta receta es muy rica en general. La segunda cosa que más me gusta de esta receta es lo alta que es, en proteína principalmente y después también que es muy alta en carbohidratos. Por eso va bien para cualquier momento del día. Obviamente no se coma en el cuento, no es ninguna receta mágica que los va a dejar como Hulk, pero está buena. Así que bueno, ahora gente, ¿qué van a necesitar para hacer esta receta? Agarren papel y lápiz y empiecen a hortar. Uno a dos huevos. Una pechuga de pollo. La cosa mágica, la cosa que le da el toque son los copos de maíz. Los cereales, vieron los comunes, sin azúcar, por favor no compren sucaritas porque obviamente les va a quedar horrible. Bueno gente, ya estamos en la cocina, estamos en el lugar para que yo les explique más o menos cómo vamos a hacer este plato, cómo vamos a hacer esta delicia que les traje hoy. Bueno, lo primero que vamos a hacer es agarrar la pechuga, donde tengan la pechuga, y lavarla. Por favor, la verdad es muy importante, evitemos problemas. Después de lavarla la van a poner en una tabla y la van a cortar en trocitos. Que no le queden ni muy finitos, va a quedar también así. Después vamos a agarrar dos huevos y los vamos a romper en un bowl. Le vamos a poner sal, pimienta y también orégano, y lo vamos a batir. Y ahora viene la parte clave, que es con lo que le vamos a dar el rebozado. Todo lo de afuera que le va a dar el crocante y ese gustito tan rico. Para eso vamos a usar esto. Vamos a usar cereales y ahora van a ver lo que le hacemos. Primero vamos a agarrar un bowl diferente al de los huevos y vamos a llenarlo con copos de maíz. Después vamos a triturarlos todos con la mano. Después lo van a condimentar un poco con sal, para que tomen ese gustito. También le van a poner un poco de ají molido o pimentón, si es que les gusta, porque le va a dar un toquecito más picante, más parecido al gusto de KFC. Bueno, ahora ya tenemos los copos triturados, que te hace un poco mierda la mano. Duele, duele, pero vale la pena. Y también tenemos el pollo remojado a un huevo, que estuvo un ratito, porque van a estar bastante tiempo hasta triturar todos los copos. Y lo que vamos a hacer ahora es juntarlos, hacer la fusión para poder terminar esta receta. Lo van poniendo acá y van a hacer que se peguen todos los copos de maíz, para que quede bien hecho el crocante y el rebozado. Bueno, ya vieron, van a agarrar su asadera de preferencia, le van a poner aceite, igual tranqui, no se zarpen mucho, le ponen un poco de aceite, como para que no se peguen las bolitas, y van a hacer esto. Ahora 15-20 minutos más o menos al horno, fuerte, o métanle potente, no se en cuanto es fuerte, pero ponganle fuerte el horno. 15-20 minutitos, ahí es más o menos hasta que se dolen, y después lo vamos a dar vuelta. Bueno, hola sí gente, el momento de la verdad. Vamos a probar cómo salieron estos KFC Fitness en casa. Ah, bueno, me comí una enorme y me costó tragarlo. Están perfectos de sabor y están bien, bien crocantes. Así que, éxito. Fueron éxito. Están buenísimos, como ya les dije, son muy, muy ricos. Una receta buenísima. Y lo más importante, son altísimos en proteína. Bueno, miren, yo los acompaño con esto, que es una salsa barbacoa de calorías bajas, algo así, pero está buenísima y más con esto que dan una combinación épica. ¿Saben para qué está buenísimo esto? Que generalmente le gusta a todo el mundo. Para juntar con amigos, esas que aparecen en la milanesa, napolitana, las empanadas, los anguchitos, todas esas cosas que medio que te cagan la dieta. Vos, si es en tu casa, le metés esto o te pones la 10, cocinás uno de estos con tus amigos, quedás re bien y encima no te salís de la dieta, no te salís de lo que tenés que comer. Bueno, gente, más o menos lo que te quería transmitir con este video, además de esta buenísima receta, son recetas que no parecen fitness, que son muy buenas, que saben muy bien, que tienen muy rico sabor y que encima son fáciles de hacer y los va a ayudar a llegar a sus objetivos. Si no les está gustando lo que están comiendo, si su dieta les está costando, vayan y busquen nuevas opciones. Reinvéntense y prueben cosas nuevas, que eso les va a ayudar mucho más a quedarse en la dieta y a no tener comidas trampas cada dos días. Primer miércoles, primera semana que estoy subiendo dos videos, así que, bueno, si este video está subido el miércoles significa que fue un éxito. Así que, bueno, gente, esto es todo lo que tengo para ustedes por hoy. Acuérdense de darle un like a este video si lo encontraron útil, si lo disfrutaron, si se divertieron, porque eso me ayuda muchísimo. Y si están generosos, vayan a darle al botoncito rojo de acá abajo, al botón de suscribirse, que como les digo en todos los videos, los amo si lo hacen. Además, estoy por lanzar un programa de cuatro semanas de entrenamiento totalmente gratis. Y si están suscriptos, ustedes lo van a tener primero. Así que, bueno, sin nada más que decir, espero que sigan bien y nos vemos en la próxima.